...que publicó el Real Madrid de la Superliga, todo el club Barcelona, Juventus y el Real Madrid manifiestan su satisfacción con la decisión judicial adoptada el día de hoy, ordenando a UEFA que revoque con efecto inmediato todas sus actuaciones contra los clubes fundadores de la Superliga Europea, incluyendo el archivo definitivo del expediente disciplinario abierto a los citados tres clubes y que deje sin efecto las multas y demás restricciones que fueron impuestas sobre los restantes nueve clubes fundadores como condición para que estos no fueran objeto de expediente disciplinario por parte de la UEFA. Ciro, hay un meme muy particular en redes sociales que se utiliza como decir, ya estuvo, ¿no? Ese famoso, ya siéntese señora, o sea, vamos, se puede adoptar así de... Ya sé cuál, ya sé cuál. Ya sabes, o había verdaderamente la necesidad que los abogados entraran y que dejaran en claro que no debe haber acciones en consecuencia ni en tema económico, ni de castigos, sanciones, etcétera. Pues yo creo que no será la última noticia que tengamos de la Superliga, de cuando en cuando por ahí se irán presentando noticias que tengan que ver con tribunales. Este es como que un primer round, un primer episodio en el que dejan sin efecto las sanciones que pueda tener la UEFA y creo que como tal debemos de tomarlo como un triunfo desde el punto de vista jurídico, fíjate con todo y lo desprolijo, desordenado que pareció el anuncio de la Superliga, dónde fue que lo presentó Florentino Pérez en la naturaleza del programa en que lo hizo, las deserciones casi casi inmediatas que se fueron dando en cascada, lo rápido que todo esto explotó y los tres sobrevivientes que se quedaron, algo me hacía pensar que en la parte jurídica iban a estar bien amarrados, se iban a cubrir las espaldas y entonces me acuerdo de aquel 20 que me cayó en el inicio cuando Florentino se aferró a que esto se iba a mantener porque seguramente tenían la garantía jurídica de estar bien asesorados en esa parte. Entonces, como tal, habrá que tomarlo y creo que iremos recibiendo por ahí de cuando en cuando noticias de esta naturaleza en relación a la Superliga. De ahí a que cuaje algo, creo que tomará más tiempo. Esto, Andrés, es un Florentino 1, Ceferín 0. Para mí es más, para mí metió un gol que vale mucho en el día de hoy porque al final de cuentas, primero, hay nueve que desertaron, pero desertaron, pero al final de cuentas todavía no desertaron legalmente y no tenemos acceso a ver cuál es el contrato que tienen entre los 12 y ellos pueden decir, no, listo, nos fuimos a la Superliga, no, nos quedamos con la UEFA, pero legalmente siguen amarrados. Dos, esto va en camino a lo que busca Florentino, lo que busca Agniela, lo que busca el Barcelona, que eventualmente declaren a la UEFA como un ente que termina monopolizando las decisiones del fútbol. Y el día que la Comisión Europea diga que es un ente monopolizante y que no pueden monopolizar las decisiones del fútbol, ahí abren la puerta a la Superliga. Yo creo que vamos camino a que cambie el mapa del fútbol. Y cuando se abra esa puerta, que coincido con Ciro, podrán pasar meses o podrá pasar un año porque habrá apelaciones, llevará un tiempo seguramente todo esto. Pero cuando eso pase, se van a sentar Florentino, Agniela y quien sea el presidente del Barcelona en ese momento y van a decir, bueno, ahora podemos hacer lo que queremos. Ahora vamos a hacer una Superliga, una Miniliga, una Liga con los que querramos nosotros, además de competir para la UEFA. Y ahora podemos invitar también a los que querramos que no van a tener sanciones porque un ente manopólico no te puede sancionar y vamos a tener todo el dinero que decíamos que vamos a tener. Entonces, para mí lo de hoy es una victoria gigantesca y yo creo que el mapa del fútbol va a cambiar. Que no va a ser de un día como otro, como la presentación de la Superliga, que no es que a mí me guste porque yo prefiero que no tengamos la Superliga, pero creo que a través de la justicia y que la UEFA es un ente que monopoliza el fútbol, ahí va a encontrar la Superliga un terreno muy fértil para desarrollarte. Richard, después de lo desastroso que fue, cómo nació y cómo murió la Superliga, luego de los audios difundidos, en fin, la imagen de Florentino mediáticamente estaba verdaderamente afectada. Esto fortalece, no propiamente su imagen como alguien bien recibido y querido, pero sí como, pues respetemos al señor Florentino, porque además de su constructora espectacular con la que está haciendo el estadio y todos sus negocios y demás, pues también tiene unos abogados que nos pueden sacar de cualquier río. A ver, la imagen de Florentino yo creo que no ha cambiado ni antes ni después de esto. Coincido con Andrés como lo describe, es más, es un gol de los que vale doble, el que se habría marcado con esto al grupo de la Superliga, como aquellos goles de visita. Lo que sí realmente termina de suceder con todo esto es que ciertamente existe un monopolio de parte de la UEFA. Ciertamente, por el camino jurídico, puede encontrar el espacio y el lugar necesario el proyecto de la Superliga. El tema es que estás buscando derrumbar un monopolio para darle lugar a otros que han manejado monopolios. Y es manejar un monopolio realmente sin dar repartición a los que de pronto reparte la UEFA. Y no hay monopolios malos, no hay monopolios buenos. Todos los monopolios son malos, todos. Darle cabida a otro monopolio más, que va a tener de pronto mayor posibilidad de manejar las cosas de una manera diferente y donde no va a permear nada a los otros, pues definitivamente es bastante malo. Que jurídicamente va a estar el camino, totalmente. Que yo estoy de acuerdo o no con la Superliga, yo no estoy de acuerdo, definitivamente. Ahora, hay una esperanza todavía para la UEFA y es que el tribunal europeo termine de echar atrás porque no se nos olvida, estoy del tribunal mercantil de Madrid, que obviamente creo que no va a irse atrás, que va a seguir su camino hacia el frente. Esto va a marcar un precedente y un precedente que va a ver directamente contra la FIFA, que es el otro gran monopolio que hay en el fútbol. ¿Cuántos estarán pensando echarle mano a un monopolio tan grande como el de la FIFA en este momento? Si logran ver que se le tuerce el brazo a la UEFA.